La Casa del Misterio José de Ser nació un 21 de febrero. Según los medios informaron, al momento de su muerte había nacido en 1941. Pero en una entrevista para la revista Siete Días Ilustrados en 1972 se informaba que tenía 33 años, lo que pondría su fecha de nacimiento en 1939 y no en 1941. También hay discrepancias sobre su apellido original. Según el diario Clarín se llamaba José Bernardo Kerser, pero otros medios escriben su apellido original como Keiser. Por una sugerencia del periodista Horacio de Dios, José se cambiaría el apellido, adoptaría el D por de Dios y Sar por la última parte de su propio apellido. A partir de ese momento sería simplemente José de Ser. Se cuenta que fue boletero de un teatro a instancias de su padre, que era iluminador. No terminó el colegio secundario y en 1967 fue subteniente de reserva en el ejército de Israel durante la Guerra de los Seis Días, aunque no habría hecho mucho esfuerzo para entrar en combate. Comenzó en el periodismo haciendo trabajos en pequeños periódicos, hasta que un amigo lo hizo entrar en Revista Gente, una de las más vendidas de la Argentina. No tenía estudios formales, pero según él el periodismo se aprendía en la calle. Trabajando para la revista, sufriría un grave accidente automovilístico cuando volcó con su auto viajando a la Patagonia. Sufriría múltiples fracturas, principalmente en los brazos. Debería someterse a cuatro cirugías y a partir de allí desarrollaría una adicción crónica a los calmantes. También en la década del 70 trabajaría en Radio Belgrano, en un programa llamado Generación Espontánea, y como notero televisivo en distintos canales. Una nota de 1972 lo describía como odiado, vituperado, discutido y rara vez alabado, pero sin que nada pareciera inmutarlo. Era entrevistador de famosos, pero no tenía pelos en la lengua al momento de criticarlos. Decía que el medio artístico estaba lleno de vendedores de camelo, es decir, de aparentadores. Daba nombres concretos. Criticaba, por ejemplo, a Nacha Guevara, quien, según él, hablaba siempre de los burgueses pero quería vivir igual que ellos y simplemente no le alcanzaba el dinero. Lejos de la corrección política, cuando le preguntaban si había que educar al público decía que el público se vaya al diablo, que se eduque solo si no que se embrome. Expresaba, sin disimulo, su desprecio por la gente que usaba el televisor como un chupete electrónico. Continuaría durante una década siendo un personaje excéntrico pero secundario dentro del periodismo argentino, hasta que llegaría el programa que le cambiaría la vida, Nueve Diario. Comenzó en el noticiero de Canal 9 en 1984. Era un poli funcional que hacía notas de interés general, pero pronto comenzaría a cobrar protagonismo, siguiendo casos policiales relevantes como el crimen de Oriel Bryant o la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo. Pero pronto se transformaría en una estrella bizarra y anticonvencional. Corría enero de 1986 y se encontraba haciendo notas verañegas en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. Una mañana, los medios comenzaron a hablar de una huella quemada que había aparecido en el Cerro Pajarillo, en Capilla del Monte, a 80 kilómetros de distancia. Los testimonios especulaban que podía ser la huella de un ovni. De Sal terminó su taza de café y le dijo al camarógrafo Carlos Chango Torres, aquí hay algo importante. El chango dudó, ¿y si es un bolazo? Eso déjamelo a mí, dijo De Ser. Llegaron a las inmediaciones del cerro y en los caminos de tierra encontraron cascarudos muertos, algo normal en medio de un verano extremadamente caluroso y bastante seco. De Ser hizo encender la cámara e inspirado, comenzó a hablar de insectos calcinados, como si un ovni los hubiese quemado desde arriba. Empezó a realizar investigaciones sensacionalistas que mezclaban la realidad y la fantasía. Exploraba supuestas entradas a ciudades subterráneas, descubría sospechosos jeroglíficos y filmaba luces que no se sabían si eran ovnis, linternas o autos en una carretera lejana. Fingía estar acampando en la cima de un cerro para contactar a alienígenas, cuando en realidad estaba instalado en los pajonales detrás de un hotel. Permanecería varios meses en la zona y sus notas alcanzarían los 45 puntos de rating. El Cerro Uritorco y el Pueblo de Capilla del Monte se transformarían, gracias a él, en la meca del turismo ufológico y paranormal. Mientras tanto, nueve diarios se transformaban en el noticiero más visto de la televisión argentina, por amplio margen. Alcanzaba marcas de 50 puntos de rating, cifras que hoy serían impensables en la televisión. Apaciguada la fiebre de los ovnis, encontraría otras historias a su medida. Un vidente de la plata le mandó unas fotos de un pozo en su casa, donde supuestamente se veía un duende o ñomo. De ser y el fiel camarógrafo Chango pasarían varios días en la humilde casa, creando una enorme fiebre mediática. El lugar se transformaría en una suerte de romería paranormal que cada noche atraía a cientos de vecinos y curiosos. En medio de la oscuridad, alguien tropezaría y caería al pozo, gritando que una fuerza maligna lo quería arrastrar hacia abajo. Probablemente fuera solo la fuerza de gravedad, pero no importaba. Una cinta grabada en el lugar sería reproducida a la inversa en los estudios y revelaría un mensaje inquietante. Atrápalo, decía una supuesta voz de ultratumba. El talento de Decel era tomar una anécdota incomprobable, una historia mínima y armar un enorme circo a su alrededor. Era un show y el público no sabía qué parte era verdad y qué parte era fantasía, pero era imposible despegarse de la pantalla. Otro momento increíble de su carrera fue cuando, en la Semana Santa de 1987, hubo un levantamiento militar conocido como la Rebelión Carapintada. El general Ernesto Alais tenía la misión de poner fin al acuartelamiento de los sublevados bajo las órdenes de Aldo Rico. Mientras las tropas se preparaban, Alais se negaba a hablar con los periodistas, pero haría una excepción y pediría hablar con Decel. Ante la mirada celosa de los otros colegas, el militar y Decel charlarían un largo rato solos. Al volver, Decel contaría que Alais no le había revelado nada sobre lo que iba a suceder con la Rebelión Carapintada. Simplemente, mientras se esperaba el desenlace de la situación, el general de brigada había querido saber si lo del pozo que hablaba era verdad o no. Otra nota que le daría notoriedad fue cuando entrevistó a Carlos Monzón en la cárcel luego de que asesinara a su mujer. Más tarde cubriría a fondo el caso María Soledad Morales, que tendría una enorme repercusión nacional. Pero para siempre quedarían grabadas en la memoria popular sus corridas con la voz agitada de fumador empedernido y su latiguillo de «Seguime, chango, seguime». En su vida personal se tejen todo tipo de historias. Se dice que se había casado dos veces, una en los Estados Unidos y otra en la Argentina. Ambas esposas serían azafatas. Tuvo una hija reconocida, Paula, pero aparentemente habría dejado también tres descendientes no reconocidos. Incluso se dijo que llevaba una doble vida y mantenía más de una familia al mismo tiempo. Historias que no desentonan con el aura del personaje casi legendario que lo acompaña. Disfrutó sus 10 años de fama, hasta que en 1994, un pediario dejó de existir. La nueva dirección de noticias del canal redujo su protagonismo. Se acabaron los alienígenas, los pozos encantados y al poco tiempo lo despidieron, indemnizándolo con 60.000 dólares. Le tenía tanto miedo a la pobreza que iba a día por medio del banco a revisar que en su caja de seguridad siguiera estando el dinero. Soñaba con dejar el periodismo y ponerse una cadena de pancherías, pero le seguían llegando ofertas para trabajar. Sin embargo, a la hora de las pruebas, algo no estaba bien. Se le notaba un temblequeo cada vez más severo y un amigo lo convenció para ir al médico. En medio del chequeo, le contó al clínico que por las noches se le materializaba Buda a los pies de la cama y le daba charla hasta que se quedaba dormido. El clínico lo derivó a un neurólogo y le diagnosticaron mal de Parkinson. Sus articulaciones habían empezado a endurecerse y el pulso a desenfrenarse. Se deprimió mucho. Cuando se encontraba con algún viejo colega, le apretaba fuerte las manos y se emocionaba. Los años de alimentarse mal, de beber una docena de cafés por día y de fumar compulsivamente comenzaron a pasarle factura. Se abandonó mucho y hacia marzo de 1997, solo dos años después de quedarse sin trabajo, la enfermedad lo arrolló. Había perdido el sentido del espacio y algunos conocidos se turnaban para conducirlo hasta la casa de su terapeuta. Le detectaron un cáncer de esófago que en menos de un mes expandió a sus pulmones y su cerebro. La última semana fue la más difícil. Se dice que su cerebro padecía una regresión y que parecía un niño. En uno de sus últimos días estaba acostado en la cama, ya sin hablar, cuando de pronto se sentó, miró hacia un cuadro y dijo Mamá, papá, ahí voy, ahí voy, espérenme que ya voy. Su mujer le preguntó qué es lo que había visto y él le respondió que había oído una música muy linda y que vio a sus padres que lo estaban esperando. Al día siguiente dejaba de existir. Al momento de su muerte, José de Ser tenía solamente 56 años, o quizás fuesen 58. Aleluya, la www.salad coaching.org. winning.de Gracias por ver el video.